El consumo de licor aumenta en las fiestas de fin de año y también en riesgo de enfermarse. Por ello aquí les presentamos bebidas que podrá disfrutar sin preocupación, pero de acuerdo a su signo zodiacal. Los nacidos bajo el signo de Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a la Tierra y su metabolismo es lento, por lo que necesitan un licor que los ayude a procesarlos. Un ponche burbujeante de arándano y manzana serán perfectos para evitar la pesadez. Para ellos es recomendable consumir muchas frutas, hemos hecho este ponche que tiene bastantes frutas como la manzana y hemos hecho este cóctel que es a base de cherry y licores también de fruta. Ron, frambuesas, melón, jugo de naranja y fosch son los ingredientes de un cóctel africano, ideal para los signos del agua como cáncer, escorpio y piscis. Les permitirán retener los líquidos, típico problema de estos signos. Entre las frutas recomendadas para evitar la retención de líquidos es la sandía y el melón. Por eso hemos hecho en esta oportunidad el mojito de sandía y en este caso el africano que es un cóctel a base de melón. Géminis, Libra y Acuario, signos del aire, necesitan beber mucho líquido. Su indisciplina del consumo de alimentos los hace propicios a fermarse. Frutas como el mango y plátano los ayudarán a evitarlo. Siempre se sugiere que a media mañana uno consuma una fruta, entonces pensamos en el plátano que te sostiene bastante y el mango que también es una fruta que te da esa sensación de saciedad. Si es amante de la comida rápida, pertenece a los signos del fuego. Aries, Leo y Sagitario deben cuidar su hígado. Un trago suave a base de uva o sandía es lo recomendable. Es por eso que hemos hecho una caipiruba y un cóctel a base de sandía que es el que hemos machacado con limón. Dos opciones igual súper refrescantes. Recuerde beber con moderación. Basta una sola copa de esos exquisitos cócteles para darle la bienvenida a 2014.